Soy esa lágrima en tu mejilla, ese abrazo ya ha faltado en tus mejores días Soy esa punta del compás, la miniatura en Barcelona, vida de nunca jamás Y la pluma de esa ave que la brisa la llevó a la historia desconocida del amor y la traición Soy el verbo predicativo, el alma de cada oración, soy la casa de paja cuando el lobo la sopló Soy la vela de cerumen en su sola combustión, la llama solitaria con su sabia meditación Soy la gota de ese vino que algún día derramó, soy el beso inesperado que algún día se lanzó Soy producto químico sin reacción, soy la chispa del mechero, hago fuego y me voy Soy la flecha de cupido que te atravesó, soy el alma de esta aguja que ya te invocó El amor me produce una extraña sensación, en verano tengo frío y en invierno calor revoluciona lo primero Ser fiel a nuestra relación y ser el más sincero con cual uso de razón, definición de lo que siento No sé qué decirte pequeñito en este mundo de momentos tristes, tú por tu camino Tranquila yo ya tengo el mío, obviamente prefería andarlo yo contigo En las noches calurosas los segundos se hacen horas, el mar tu bello pelo y las caricias eran olas A solas con un boli, el papel en poesía, narraciones, la emoción, la condición del día a día El amor que me atrapó era veneno ante las penas, una dosis inyección para curar las penas Asambleas que se forman al azar de la elección y en su cruda decisión me tocó y al más cabrón Soy producto químico sin reacción, soy la chispa del mechero, hago fuego y me voy Soy la flecha de cupido que te atravesó, soy el alma de esta aguja que ya te invocó El amor de sucesión ha rendido en el delito, yo queriéndote y tu respeto ni decirlo Sabes que te quiero y quiero que esto lo respetes, te querí yo mucho tiempo, sobre todo nueve meses Nunca quise problemas y apenas los tuvimos, faltó de parte tuya un cariño con mi mitos Dejar la relación es lo que tú pides, lo único que quiero es que de mí nunca te olvides ¿De qué sirve sembrar los locos amores? Si viene un desengaño que ya parte corazones, que ancho es el amor y el sentimiento de aquí dentro Odio que te vayas sin poder sentir mi aliento Reducción del amor en el fraude, decisión al saber poder yo perdonarte un pasito hacia adelante Este es mi secreto, yo soy un humano, es normal no ser perfecto Esa espera día a día, ese mensaje del whatsapp, ese yo a ti te quería y sabes que no era verdad Lo hago de esta forma, es la reforma de este rap, lo único importante es escupir la realidad Esas cartas mal mezcladas, ese asena que el póker, gran calibre la pistola Esa bala de revólver, ese perderme en tu mirada Esas hablas de princesa, relación, unión de amor, del interior salió la fiera Mucho tiempo transcurrido desde el día en que me dejaste Comiéndome la bola en que pude equivocarme Me has hecho mucho daño pero debo reconocerte Si estoy en esta mierda será solo por quererte Soy producto químico sin reacción Soy la chispa del mechero, hago fuego y me voy Soy la flecha de cupido que te atravesó Soy el alma de esta ouija que ya te invocó Sonido de dulce 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 lo tarifo de dulce 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 de dul